Hola, muy buenas a todos. Aquí BMS en un nuevo vídeo de Fallout 4. Hoy continuamos con el rescate de Nick Valentine. No obstante, tenemos aquí estas cintas. Parece que esta... Bueno, quizás la primera es esta de aquí. Así que vamos a empezar a escucharlas. Esta es la entrevista número 3 de Voltec para el cargo de Supervisor del Refugio 114, sujeto Benjamin Beasley. Señor Beasley, como Supervisor del Refugio 114, ¿cómo resolvería las desavenencias de dos de los residentes de su refugio? Bueno, recurriría a los canales apropiados, en el supuesto de que ninguna de sus peticiones violasen la ley, claro está. Ah, eso sí. Siempre que el conflicto haya pasado por los demás miembros del Consejo de Residentes del Refugio, ¿qué pienso organizar? ¿Consejo de Residentes del Refugio? Sí, por supuesto. La gente necesita un gobierno, es lo que desea. Creo que es el deber cívico de todo patriota americano con sangre en las penas, servir... Sí, creo que tenemos todo lo necesario. Gracias por su tiempo. Ah, ya está. Bueno, espero tener noticias vuestras pronto. Sí, claro que las tendrá. Por favor, no olvide rellenar el acuerdo de confidencialidad cuando salga. Vale, vamos a reproducir la siguiente. Recordemos que está un... Esta es la entrevista número 21 de Vault-Tec para el cargo de Supervisor del Refugio 114. Sujeto Kimberly Weiss. Hola, señorita Weiss. ¿Cómo está? Quisiera decir que para mí es un honor ser candidata para el puesto de supervisora. Desde que era pequeña en Mock Government, soñaba con tener un día la oportunidad de liderar a una comunidad hacia la grandeza. Mis profesores decían que tenía madera de líder. Y si no fuera por mi dirección como vicepresidenta del Consejo Estudiantil, la venta de pasteles habría sido un fracaso. Solo pensar en poder organizar y dirigir este pequeño grupo, mostrarles un camino mejor, conducirlos a un futuro tan brillante... Estaban buscando a alguien que fuera bastante desastre, vamos a decir. Número... 87 de Vault-Tec para el cargo de Supervisor del Refugio 114. El candidato se ha negado a dar su verdadero nombre y solo ha facilitado el alias. Harry Lata de Sopa. Eso es, no pienso contarte nada. Mi nombre es el que me ponga yo, no el rango y el número que el gobierno me endilgue. No, señor. Fascinante, señor. Lata de Sopa, ¿podría explicarme a qué viene su desconfianza por el gobierno? He visto lo que hacen. Lo entorpecen todo con burocracia. Se llevan todo el dinero que tanto nos cuesta ganar y lo usan para financiar sus orgías masónicas Illuminati. Soy un hombre libre. Debería vivir como yo quiera. Con mis impuestos se pagan las calles, los callejones y los contenedores. ¡Dormiré donde quiera! Señor, según esto, lleva años sin pagar sus impuestos. He visto lo que ponen las cajas de Abraxo. ¿No apto para su consumo? No me digas lo que tengo que hacer. Yo como lo que quiero. Señor, podría ser el candidato perfecto. ¿Qué le parecería ser el nuevo supervisor del refugio 114? No pienso llevar una puñetera corbata. Ni pantalones. Perfecto. Tienen al candidato que querían. Vale. A una valleta. Vale, vámonos. Teníamos por aquí a Nick Valentine. Si no me equivoco. Esto todo lo habíamos recogido ya anteriormente. Así que sin problema. Venga, vámonos. No sé si tendremos algún que otro... Un momento. Vienen hacia aquí. Ahí están. ¿Cómo quieres hacerlo? Lo único que tiene que hacer es vigilar al prisionero. ¿Por qué cojones tarda tanto, eh? Eh, Dino. Eh, Valentine. ¿De verdad quieres hacer esto aquí? Con todas estas cucarachas humanas por todas partes. Nada permanece oculto eternamente. Al menos si yo ando cerca. Vale, a ver, ¿dónde está? ¿Quién anda ahí? Espera, ¿qué coño? Venga, a la cabeza. Vale, si nos podemos poner esto. Ahí vamos. Vale. Uy, que chile vivo. Hala. Recarga. Chapa y munición. Aceite para cocinar también me lo llevo. Lo que pasa es que ya estoy un poco lleno. A ver, ¿dónde le puedo dar? Treinta y cinco. Va a ser muy difícil, pero... Vale, a ver. Tenemos que tirar alguna cosilla. Supongo que tengo algún arma. A ver... Mira, tengo tres subfusiles. Yo creo que podemos soltar uno. Una tubopistola también. Y mira, incluso el rifle este. Esta vez. Bala. Eh... Compensador calibrado. Nada. ¿Había por aquí otro señor o no? Venga, va. Ojalá. Muy bien. Has visto mejores días, ¿eh? Todo esto. Vale, vamos a volver a ponernos esta pistola. Que tenemos más munición. Así que... A lo bestia, ¿eh? Bueno, cumple su cometido. Lo siento por quien tenga que limpiar luego. Esta puerta está estropeada. Déjame ver si puedo abrirla. Vale, espero que sí. Falta poco. Ya está. Es mucho más fácil de hacer cuando la cerradura no está al otro lado. Vamos entonces. Y este es el otro lado. Que ya dije que seguramente era por aquí la salida. Coge la bombilla que tiene cobre. Vamos al escondite. Ya no nos molestará en paz. A ver. Chapa, carne en lata. La pasta de dientes que no sé qué llevará. Y las bombillas también las tendría que coger. A ver. ¿Qué más hay por aquí? Parece que no mucho más. Aquí sí. Únicamente podemos sentarnos. Ojo. Tirador vegetario. Ha mutado. Vale, a ver. Algo tiene que tener. Barreta, provocador. Fija el doble de daño al objetivo. Si su salud está llena. Vale. La munición. Y hasta aquí. Mira. Cinta americana. Y aquí hay una almohada cómoda. Pero casi que. Pintura amarilla. A ver. Ojalá. ¿Por qué no vamos a coger pintura amarilla? Y por aquí habría algo. Mira. Casi se me pasa esto. Historias alucinantes. Has conseguido un volumen de historias alucinantes. Más cinco puntos de acción. Por eso siempre hay que revisar todo. A ver. Vente por acá. Ahora iremos por ahí. Se acabó. Vale. Ahí pasamos. A ver. ¿Aquí tenemos algo? No. Pero había, había. A ver. Aquí. Un soplete. Pegamento económico. Acuarras. Sin darme quitar. Vale. Aquí ya vacía. Vale. Había por aquí. Que no se nos pase tampoco. Este lugar. Joder. Vale. Vale. Abierto. Ya está. Y a ver. ¿Qué tenemos para hacer? Uy. Mira. Estimulante. Que por cierto. Deberíamos buscar alguna fuente de agua. Igual de malta. Nada por aquí. Nada por allá. Vamos a coger el abraxo. O entre las piernas. Chita de ardilla. Y ganarlo. Fijado. Bueno. No es la panacea. Espera un minuto. Pero ni tan mal. A ver. Había visto yo por aquí. Creo recordar. Una fuente de agua. No obstante. A ver qué puedo tirar. Esto. Vale. Y tirar por su fusil. ¿No había una fuente de agua por aquí? Bueno. Muy bien. Muy gracioso. Vamos a comer algo. Y así acabamos antes. A ver. Ayuda. Agua purificada. A trabajar. ¿Qué ha pasado? Vale. Además ha habido un guardado automático. Así que ni tan mal. Qué diablo. No hay nada. Aquí hemos estado. Uy. Caja de madera. Aquí seguramente hay algo de munición. Bien. Bueno. Pues no. Munición no hay. Pero bueno. Sí que hay cosas útiles. Vale. Los cigarrillos casi. Uy. Mira. El hijo de chapas. Esto es una botella. No me interesa. Mira. Un bombín. Que también vamos a dejar ahí. Vale. Seguimos para bingo. Agua purificada. Mira. Vaso de precipitado. Más agua purificada. Mira. Vamos a recuperar toda el agua. Purificada que habíamos conseguido. O sea. Que habíamos gastado. Filete ruso. Lata sin óxido. Está más bien conservado. Sugar bombs. Whisky. Vale. Muchas cositas por aquí. Pero bueno. En principio nada. Demasiado útil. Vamos a hacer un guardado rápido. Por si acaso. Aquí no hay bombillas o algo interesante. A ver. No le estoy dando. Tal. Se diría que no. ¿le daremos? ¡oh! ¡ojo! vale, genial pero vamos a tener que comer algo a ver, vaya de brea carne en lata fuerza, chicle, comida mogosa estimulante, filete de ruso sí, ¿por qué no? vale, y a ver qué tenemos por aquí un triciclo que no nos podemos llevar vale varias cunas coche de juguete y sonajero cojo esto también un camión de juguete eso lleva tornillos así que nos interesa ¿y aquí? uy, puerta corredera desbloquear avanzado algo interesante habrá por aquí digo yo sí a ver cuadros chapas dinero de antes de la guerra que bueno esto es tela realmente tampoco ¡uuh! ¿pero qué tenemos por aquí? reloj de oro medallón de plata ¿puedo intentar abrirlo? no creo que pueda abrirla uf, pues eso me molesta no tenemos un nivel ¿no? ¿cuánto me falta para poder conseguir esto? siguiente rango bueno, el nivel 18 pues esto es una pena porque esto seguro que iba a tener algo decente vale, vamos a dejarlo aquí si me acuerdo volveré más adelante y no, pues mala suerte voy a ver munición por aquí ¿qué tenemos? hay una lata y aquí aparentemente nada más vale aquí nada y por aquí algo más de munición mira, una lucheta de ardilla chapuscada ¿por qué no? paquete de cigarrillos whisky nada por aquí nada por allá ah, un subfusil nada no me interesa ¿y esto? tampoco nada el flaco Malone y sus chicos nos están esperando en algún sitio el nombre es irónico pero no te dejes engañar es peligroso otra puerta cerrada no debería ser difícil vale, este es el primer vale, ya está pero oigo pasos grandes y gordos al otro lado cuando crucemos la puerta prepárate para cualquier cosa vamos a hacer un guardado rápido entonces por lo que pudiera pasar ¿qué estás haciendo? entras en mi casa disparas a mis chicos ¿tienes idea de cuánto me va a costar esto? no estaría aquí si no fuera por tu amiguita la alianza flaco deberías decirle que escriba a casa más a menudo oh, pobre Valentine ¿te avergüenza que una chica te haya dado una paliza? volveré corriendo a casa con papi ¿no? deberías haber pasado del tema Aniki esto no es el antiguo barrio en este refugio yo soy el rey ¿me oyes? y no voy a permitir que un gilipollas nos cierre el chiringuito ahora que estamos en marcha te dije que deberíamos haberlo matado pero tuviste que ponerte sentimental todas esas chorradas sobre los viejos tiempos Darla yo me ocupo de esto el flaco Malone siempre tiene todo bajo control ¿ah, sí? entonces ¿qué hace este tío aquí? ¿eh? Valentine lo habría traído para que acabe con todos nosotros es difícil intentar convencerla pero vamos a preguntar ¿qué sucede? de todas formas ¿qué líos os traéis con Nick? Darla se fue de casa su padre quería que la llevase de vuelta resulta que se fugó para estar con mi viejo amigo el flaco Malone un jefe de la mafia nunca pensé que conseguiría reunir una banda tan grande como para hacerse con un refugio la vida está llena de sorpresas oye aquí mando yo ¿vale? si tienes algo que decir me lo dices a mí vamos a intentar acabar pacíficamente esto no es más que un malentendido flaco ¿lo sabes? venga déjanos marchar no vamos a volver por aquí Nick y tú disparáis a todos mis hombres y esperáis que ¡ah! vale tienes suerte de que todavía le deba una por aquella vez en la cantera vosotros dos voy a contar hasta diez después pienso olvidar mis buenos modales y me voy a liar a tiro ¿qué estás haciendo flaco? ¡mátalos! no darla voy a darles la oportunidad de marcharse el flaco Malone ha hablado mi madre tenía razón se os va la fuerza por la boca hay que salir de aquí deprisa uno dos tres si esperamos hasta cinco ¿qué pasará? vale se han vuelto hostiles bueno mientras no vengan les vamos a perdonar la vida es por aquí es por aquí sí vámonos arriba siempre portándote bien nunca pensé que algo tan siniestro podría llegar a parecerme tan atrayente gracias por liberarme me vas a decir cómo supiste dónde encontrarme pocos conocían mi paradero a ver vamos por partes primero vamos a hablar con Piper te gusta curiosear ¿y tú siempre intentas sacar los motivos de tus compañeros de viaje? solo los que me resultan interesantes está bien no hay mucha gente que se preocupe por supuesto si quieres hacerlo realmente bien no basta con ser simpático por ejemplo mira Diamond City quiero avisarles de los peligros reales pero cada vez que publico algo no paro de oír oh Piper es que nunca publicas nada agradable Piper ¿por qué no escribes algo positivo para variar? hay días que me dan ganas de tirar la toalla ¿de verdad en peligro? Diamond City está en peligro de verdad no es que tenga a los saqueadores a las puertas ¿estás de broma? existe una posibilidad muy real de que el instituto tenga Synths infiltrados en el gobierno un Synth controlado por una organización famosa conocida por secuestrar o asesinar a todos sus rivales preferiría tener a los saqueadores a las puertas suponiendo claro que la gente prestara atención eso ya es una lucha debe ser agotador eh parece un trabajo agotador y tanto pero la gente merece saber la verdad claro sé que puede dar miedo descubrir lo que hay ahí fuera no hay noche en la que no piense que algún dron del instituto decida hacer una visita a la vieja Piper y a su familia pero merece la pena porque sé cuál es la verdad eso es lo que nos protege eh ¿tienes miedo? asustada, ¿eh? podrías engañarme soy terca pero no estoy loca la verdad últimamente tengo miedo por mi hermana no sé qué haría si le pasara algo pero no soy la única que tiene algo que perder por eso la gente merece saber lo que está pasando tanto lo bueno como lo malo no puedo estar más de acuerdo no puedo estar más de acuerdo ¿cómo vas a proteger a los tuyos si no sabes a qué te enfrentas? exacto sin embargo la mayoría prefiere vivir en una mentira pero yo no he visto lo que puede hacer la verdad de primera mano mi hermana y yo crecimos en la Commonwealth en un asentamiento muy pequeño nuestro padre formaba parte de la milicia local mantener a los saqueadores y a los Mayerlerks lejos de nuestra letrina como decía él pues un día mi padre apareció muerto su capitán un gilipollas llamado Mayber dijo que los saqueadores lo pillaron durante su guardia pues yo no me lo creí empecé a hacer preguntas y resultó que el capitán se había vendido pensó que no le pagaban lo suficiente para hacer de niñera del pueblo una noche iba a dejar abiertas las puertas para que un grupo de saqueadores atacara el pueblo a cambio de una parte de los beneficios mi padre se enteró y pensaba delatar a Mayber pero él actuó antes yo no estaba dispuesta a permitir que se saliera con la suya intenté hablar con el alcalde pero no quiso escucharme así que empapelé el pueblo con carteles se busca por negligencia grave capitán Mayber después de aquello el alcalde accedió a hablar echaron a Mayber del pueblo y cuando los saqueadores aparecieron todos estaban preparados ¿qué pasó entonces? ¿qué pasó después de aquello? nos apañamos como pudimos mi hermana todavía era muy pequeña y mi madre como si no estuviera así que sobrevivimos gracias a la amabilidad de la gente al final ahorré lo suficiente para dos pasajes en una caravana y nos mudamos a la gran ciudad desde entonces ha sido mi hogar bueno ayudaste a salvar a esa gente salvaste a aquella gente no se salvaron ellos mismos porque conocían la verdad oye lo siento si me he puesto a desvariar a veces me emociono demasiado es agradable hablar con alguien que parece entenderlo ¿sabes? bueno ¿nos ponemos en marcha? vamos allá a ver Nick perdona Nick ¿vas a hablar? ¿cómo supiste que me encontrarías en ese antiguo refugio? eh Eli pero primero vamos a preguntarle ¿qué es? ¿tú qué es lo que eres Nick? ¿de verdad no lo sabes? soy un synth un hombre sintético todo piezas menos algunos glóbulos rojos me fabricaron me hice viejo me descartaron luego abrí esa pequeña agencia en Diamond City y resulta que la gente tiene montones de problemas que quiere resolver oye mencionaste algo sobre tu hijo Sean y su desaparición quiero que vengas a mi oficina en Diamond City dame todos los detalles además creo que te has ganado la ocasión de sentarte y aclarar tus ideas ¿Diamon City? has dicho Diamond City ¿verdad? sí ¿sabes dónde? unas manzanas al suroeste mi oficina está en los callejones con un corazón de neón en la fachada te sigo venga yo te sigo Nick muy bien démonos prisa sígueme vámonos un valentín muy poco santo esto es un maniquí vale supongo que llegaremos sin mayores problemas pues espero porque ya vinimos por aquí pues supongo que por aquí no sé si llevas viajando por la Commonwealth tanto como yo aprendes unas cuantas cosas estos viejos edificios y callejones ofrecen muchos escondites por si hay problemas pero también te pueden dar un susto tú siempre alerta y no te confíes nunca ya veo ya supongo que su trabajo pero bueno vale ya estamos cerca creo no sé si es eso de ahí del fondo o no vale por aquí sí aquí está el muro the wall y aquí están los guardias la verdad es que como lugar no está nada mal es bastante apropiado creo yo béisbol 176 años de Boston tradición 176 años de tradición de Boston espérate que el saqueador es este pensé que era un guardia super mutante madre mía esto ya es otro tema no le estoy dando ni una a ver vale le dimos vale parece que está esto un poco más tranquilo munición estimulante vale un poco quiero sobrecargarme ya me he sobrecargado a ver dónde está la carne esa hueso mutante una 20 ojo fijaos bueno voy a mirar a ver si este señor tiene algún munición joder no te dan miedo los mutantes eres nuestro hombre ya ves amigo ya ves bueno vendremos por aquí en otro momento de momento vamos a continuar con Nick y creo que se nos ha pirado nos está esperándonos ah nos está esperando vamos Nick está bien eso de que nos espere así podemos ir consigue la última edición del public occurrences vale enseguida no te preocupes no sé dónde está Piper tampoco tenemos que quitarle todo lo que lleva encima vale primero Nick la verdad es que Nick es bastante peculiar la verdad con sus ropas raídas y ese tipo de cosas vale de momento no vamos a coger el nuevo periódico no vamos a tardar en hacerlo pero de momento no vamos a ir por Nick y vamos tenemos que hablar también con el vendedor de Swaters y adentro y adentro eres tú bueno es difícil confundirse con este careto como sigo riéndote de la muerte un día la muerte se reirá de ti no mientras tenga amigos que me apoyen ha salvado a Nick a esta agencia y mi trabajo gracias no hay de que ha sido un placer así buceas en ruinas de antes de la guerra todo el rato no toma sé que no hablamos de ninguna cantidad cuando fuiste a buscarlo pero mereces una recompensa con un pequeño extra sabes si buscas trabajo y no te importa ponerte el sombrero de detective a Nick le vendría bien la ayuda bueno paso a paso Ellie primero debemos ayudar a resolver su problema muy bien hablemos de negocios siéntate y ponte a gusto allá vamos bien cuando intentas encontrar a alguien desaparecido lo importante son los detalles cuéntame todo lo que puedas por muy doloroso que resulte vale vamos a describir el refugio 111 lo primero de todo cuando sucedió estábamos en un refugio el refugio 111 era como una instalación criogénica estabais congelados ¿eh? y lo más importante bajo tierra en un sitio sellado son muchos obstáculos para secuestrar a una persona ¿qué más puedes contarme? pues a ver eh hubo un asesinato mi esposa fue asesinada intentó impedir que se llevasen a Sean y ellos simplemente no pasa nada no hace falta que sigas así que hablamos de un grupo de asesinos despiadados que esperaron a que algo saliera mal para recurrir a la violencia ¿hay algo más que recuerdes? sí eh los los secuestradores había un hombre y una mujer no dijeron gran cosa solo recuerdo que dijeron que yo era el plan B así que era un equipo pequeño profesionales la clase de gente que sabe mantener la boca cerrada durante un trabajo aunque lo del plan B no sé qué querrá decir ¿hay algo más que recuerdes? bueno te voy a describir a mí buscamos a mi hijo Sean apenas tiene un año ¿quién querría secuestrar a un bebé? es una buena pregunta ¿por qué tu familia en particular? ¿y por qué un crío? alguien tendría que ocuparse de sus cuidados y un bebé necesita muchos eso lo confirma no fue un secuestro aleatorio los que se llevaron a tu hijo seguían un plan hay montones de grupos en la Commonwealth que secuestran gente saqueadores supermutantes artilleros y por supuesto está el instituto ¿supermutantes? ¿supermutantes? ¿qué son? montañas de músculos grandes y verdes en otras palabras imposible no verlos creo que podemos descartarlos ¿artilleros? ¿quiénes son los artilleros? mercenarios de alto nivel ningún trabajo es demasiado brutal para ellos podrían haber sido la mano de obra pero no los responsables saqueadores supongo ¿crees que podrían haber sido saqueadores? francamente lo dudo apenas pueden organizarse entre ellos como para conseguir hacer algo tan complicado entonces solo queda el instituto ¿y crees que el instituto es el responsable? bueno son el hombre del saco de la Commonwealth cuando algo va mal todo el mundo les echa la culpa es fácil de entender esos sins anticuados se dedican a desguazar ciudades enteras y matan todo lo que pillan a su paso luego están los modelos más recientes que pasan por humanos se infiltran en las ciudades y actúan de incógnito lo peor es que nadie sabe por qué lo hacen cuál es su plan ni dónde están ni siquiera yo que también soy un synth aunque un prototipo descartado eres un prototipo eres un prototipo por lo que yo sé sí nunca he visto otro synth como yo están los antiguos que son metálicos y más tontos que una pared y luego están los nuevos que son prácticamente humanos yo estoy en el medio pues vamos a buscar a show pero no sabes nada no sabes nada sobre ellos de verdad algún tipo de ajuste de seguridad bloquea o elimina esos recuerdos no es sólo cosa mía todos los synths desguazados abandonados o fugados del instituto tienen el mismo problema debe de ser una especie de seguro pues buscaremos a Sean entonces el caso es que tengo que encontrar a Sean tienes razón tanta especulación nos está desviando del tema concentrémonos en lo que viste ¿qué aspecto tenían los secuestradores? calvo y con cicatrices uno de ellos se acercó a mí era calvo y tenía una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo espera no puede ser no escucharías el nombre de Kellogg ¿verdad? ¿Kellogg? ¿quién es? ¿crees que tiene a Sean? es demasiada coincidencia Ellie ¿qué notas tenemos sobre el caso Kellogg? la descripción encaja calvo cicatriz conocido por trabajos peligrosos como mercenario aunque nadie sabe quién es su jefe y se compró una casa aquí en la ciudad ¿no? y tenía un crío ¿verdad? sí así es la casa de la zona abandonada del West Stand el chico que estaba con él tenía unos diez años ¿otro niño secuestrado? a lo mejor es otro chico secuestrado ya o eso o tiene un hijo propio que tampoco es que resulte muy tranquilizador ambos se esfumaron hace tiempo no se ha vuelto a saber de ellos vamos a dar un paseo hasta la última dirección conocida de Kelo a ver si conseguimos descubrir su paradero los de seguridad no merodean por esa parte de la ciudad pero aún así deberíais tener cuidado siempre lo tengo vale lo que pasa es que estoy un poco vaya se ha ido el pobre ventilador a tomar pausa vale estoy un poco sobrecargado la verdad a ver ¿podemos salir? siempre me pasa lo que es me doy a tres de tiempo a la puerta y después no podemos salir no ver Nick vamos no quería que Ellie oyera esto pero creo que debe saberlo todo lo que averigüe sobre Kelo antes de su desaparición son malas noticias es más que un simple mis amigos dicen que los forasteros huelen pero tú no hueles a nada rápido limpio meticuloso no tiene enemigos porque todos están muertos menos tú pero todo indica que es nuestro hombre no solo porque hayas identificado sus rasgos característicos la forma de actuar es la suya secuestrar a un bebé con un equipo pequeño y dejar vivo a uno de los padres para más tarde no hay muchos mercenarios en la Commonwealth que puedan hacerlo pues nada vamos allá lamento ir a esta velocidad pero no quiero tirar cosas quizá deberíamos haberlas vendido cuando llegamos que ha sido una buena decisión o incluso yo vigila voy a ver si puedo abrir esto yo vigilo tranquilo house menuda cerradura tienes algo que ocultar que lo ¿por qué no lo intentas tú? vale esto no lo abro ni no puedo ¿no? pues habrá que encontrar la llave eh Valentine ¿ves esa plataforma a lo lejos? junto a la entrada de la ciudad es el ascensor al despacho del alcalde ¿por qué no vas a preguntar por ahí? no podemos cruzar esa puerta vale pues vamos a preguntar bien lo que vamos a hacer es vender cosas quizás pudiéramos abrirlo no digo que no lo que pasa que ahora mismo no tengo suficiente nivel para ello es lo que tiene hacer misiones principales y dejar un poco de lado las secundarias que al principio los niveles pues son muy negativos así que nada vamos a hablar con el robot que vende cosas por la noche y a ver si pues bueno podemos venderle un par de cosillas y dejamos por aquí el episodio para para poder empezar en el siguiente buscando la llave además es de noche con lo cual podríamos tener cierta ventaja al amparo de la oscuridad si es que tenemos que robar las cosas toda esta gente que vive aquí residente mira bolsa de fertilizante ah es el invernadero no sé por qué dejamos que valentine viviera en la ciudad salva una o dos vidas y ya todos nos olvidamos de que es un maldito synth bueno a ver no soy yo a ver al final acabo de llegar hace dos días como quien dice donde narices están ahí va no hay corriente no fastidies que hay aquí una verja que no puedo pasar ¿y esto? da igual a ver si consigo llegar al centro de la ciudad si no pues dejo el episodio y ya está ¿y esto? un bar science center no sé qué sé y esto de aquí antiguas pálvulas o algo así no lo sé Buzo casa del doctor Sun vale a ver podríamos tomar musculeína para subir el peso eso sí que podríamos hacerlo pero agente gracias buen trabajo muchos sins me quitan el sueño pero Nicky no es como esos psicópatas del instituto dicen que algo salió mal en el antiguo museo de la brujería que hay cerca de Salem ¿por qué alguien querría ir allí? siempre ha estado abandonado vale a ver si encuentro eres esa persona del refugio la del periódico efectivamente a ver si encuentro al robot que vende cosas ahí está voy voy sobre todo tengo cosas para venderte no muchas pero algunas sí genial vamos a ver lo que tienes todo lo que necesite a ver ¿qué tengo yo por aquí? tengo granada cóctel monotov granada de impulsos mira otra desarmamentación mina electromagnética un fusil una pistola otra pistola más y un rifle afinado de caza para que veas y por aquí tenemos más cositas bata de laboratorio casco de minero cuero de carretera es aguardarme la máscara de gas de asalto sombrero gastado sombrero hecho polvo luego dos trajes del refugio parecía que había cogido algo pero bueno defensivo pintado tómalo vale y luego aquí en la ayuda mira yo tengo esto también para venderte ahí habría agua sucia burgo burgo también te lo doy pero cheta un chicle te lo voy a dar no lo quiero para nada mira mohosa más de lo mismo te lo doy los filetes ruso no más alcohol insta más bien conservado genial vale vamos a venderle algunas drogas tengo bueno si medekis también te vamos a vender algunos 5 mentans musculina nuca cherry toma nuca cola todo bien radex podríamos dejarlo pero vamos a venderlos 14 radaway quédate con 10 sugar bombs unidad de sangre toma el vino toma el whisky y la zanahoria me la llevo no sé si la podré plantar pero bueno la chatarra también me la quedo vale solo tiene 300 así que el resto de cosas vamos a ver si las podemos recuperar mire este pectoral yermense nos vendría sinceramente muy bien ¿cuánto cuesta? mil pues yo creo que me lo quedo venga va a aceptar y esto nos va a dar un poco más en todo a ver atuendo ahí estamos mucha más defensa mucha más resistencia y sobre todo más uno de agilidad y más uno de percepción y bueno en este punto sí que vamos a dejar el episodio por aquí muchas gracias a todos por acompañarme en un nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta la próxima chao disparas a la gente señor mi papá dice que los forasteros lo hacen solo a veces que los forasteros no no Gracias.